si eres papá y a veces has pensado que no sabes cómo ser papá ya sea porque no tuviste papá o porque ahorita no tienes a un papá del cual aprender o a lo mejor durante tu infancia o tu edad adulta no tuviste un papá que fuera muy presente no te preocupes tienes a un gran papá del cual puedes aprender muchísimo y ese es papá dios y algunas de las cosas que más me gustan de él son es un papá que escucha pacientemente siempre que tú hablas él ahí está para escuchar te cuida y te protege en todo momento no permitirá que algo malo te pase es un papá que también es proveedor siempre te da lo que verdaderamente necesitas siempre busca estar contigo en todo momento nunca te deja solo y no te abandona te acepta tal y como eres y no pretende cambiarte así como eres así te ama infinitamente él es papá dios y siempre será nuestro gran ejemplo de papá de él podemos aprender muchísimas cosas para poder nosotros también ser un gran padre para nuestros hijos